Se congela por séptimo año consecutivo los precios de madrugadores y tardes en el cole. Este es un aspecto que ya es el séptimo año donde se produce esta congelación y, por tanto, un elemento muy relevante desde el punto de vista de la prestación de los servicios y lo que supone de ahorro para el conjunto de la sociedad. El coste total del servicio de madrugadores y tardes en el cole asciende a 4,8 millones de euros.